Bienvenidos a una emisión más de la segunda temporada de Diálogos para tu Bienestar. Yo soy Silvia Rodríguez y hoy platicaremos con Jorge Antonio Muñoz Ortega sobre el agrupamiento canino de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Bienvenido. Gracias Silvia, muy buenos días. ¿Nos podría platicar qué es el agrupamiento canino de la Comisaría de Seguridad Pública? Claro que sí. El agrupamiento canino se fundó aproximadamente en el 2014 con la finalidad de tener un acercamiento mayor a la ciudadanía. El agrupamiento canino actualmente está conformado por un estado de fuerza de cinco elementos que tengo a mi cargo. Tenemos un estado de fuerza de cuatro binomios caninos pertenecientes a la comisaría y por mi cuenta tenemos dos perritos más que nos apoyan en las diferentes actividades que realizamos. El enfoque que le dimos al agrupamiento canino es meramente preventivo, ya que la diversidad de las actividades que tenemos o que se tienen, las diferentes disciplinas que se tienen en el área canina son muy diversas. ¿Qué servicios ofrecen a la ciudadanía? Principalmente, como te lo comentaba, la parte de la prevención, nos enfocamos mucho en lo que es el operativo Mochila Segura. ¿En qué consiste este operativo? Consiste en hacer las revisiones en las escuelas, principalmente a nivel secundario, a nivel preparatoria, todo esto con consentimiento obviamente de las autoridades escolares y padres de familia, en el cual utilizamos estos perritos, estos binomios caninos para la revisión de las mochilas y poder detectar sustancias prohibidas o enervantes, inclusive armas de fuego, en los cuales nos ayuden a darles un tratamiento a los chicos o darles esa ayuda oportuna. ¿Con cuántos elementos cuentan y cuál es su especialidad? Ok, tenemos, como te lo comentaba, somos cinco elementos los que estamos elaborando en la unidad canina, con las disciplinas de perros de búsqueda, como en este caso, este perrito tiene la capacidad de detectar cuatro tipos diferentes de enervantes, armas de fuego y doleres. Así a su vez tenemos otros tres movientes que tienen esa misma disciplina, tenemos otro canino que tiene la especialidad de guardia y protección, que se utiliza para delitos de alto impacto, en lugar de exponer al elemento humano, utilizamos la ayuda de los caninos. A su vez también tenemos el apoyo de binomios caninos para la detección de explosivos y calles de cadáveres. ¿Nos puede compartir alguna experiencia en la que haya participado el agrupamiento fuera del municipio? Claro que sí. Afortunadamente por las disciplinas que hemos generado en la cuestión de búsqueda y rescate o localización de cadáveres, hemos colaborado muy de la mano con las comisiones de búsqueda, tanto a nivel nacional como en diferentes estados, obviamente también Estado de México y hemos podido dar ese apoyo, esa aportación a las familias que han tenido la desgracia de tener un familiar desaparecido y que con los perritos hemos podido darles esa paz, esa tranquilidad a la familia, localizando a sus seres queridos, pero en este caso pues ya en cadáver. Tenemos unas preguntas del público y nos comentan, ¿a dónde me puedo comunicar para más información? Ok, directamente a los números de la comisaría, principalmente al 58 71 11 11, es ahí donde pueden ellos hacer sus llamados o sus denuncias para que nosotros, en el caso dado que nosotros tengamos un tema ahí en particular a tratar, poder darles seguimiento. ¿Cómo podemos acceder a los servicios para las escuelas? Ese tema se trabaja mucho de la mano con el área de prevención y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, donde ellos solicitan por medio de un escrito el operativo Mochila Segura, nos entrevistamos personalmente con las autoridades escolares, les explicamos el procedimiento y una vez aclarando esas dudas, agendamos las fechas para llevarlos a cabo. Finalmente, ¿un mensaje que quiera darle a la ciudadanía? Pues la labor que nosotros realizamos es una labor muy noble, vamos a quitar ese estigma que se tiene del policía, que se den cuenta que realmente estamos en un área muy noble y que al fin y al cabo somos sus amigos, que no nos estigmaticen como el malo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Les recordamos que seguimos en semáforo verde ante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, debemos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.